La Hermandad de Jesús se informa a través de nota de prensa que ha procedido a la firma junto al arzobispo de un protocolo de constitución de beca para el Seminario Metropolitano de Sevilla que permitirá la formación de los sacerdotes a través de la aportación económica de la Hermandad del Viernes Santo. Recibida en audiencia la Hermandad de Jesús en la mañana del pasado miércoles 7 de febrero por parte del arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo Pellegrina, se ha procedido a la firma de un protocolo de constitución de una beca para las formaciones sacerdotes de la diócesis de Sevilla. El hermano mayor de la citada Hermandad, Antonio Martín, firmaba este acuerdo contando también con el acompañamiento de otros miembros de su nueva junta rectora. A través de este acuerdo se aportará una dotación económica para sufragar una beca anual en el Seminario Metropolitano de Sevilla. La beca tiene por objeto apoyar la formación integral, espiritual, intelectual, religiosa y humana de nuevos sacerdotes de la archidiócesis de Sevilla, conscientes, se añade desde la Hermandad de Jesús de la trascendencia que la formación de nuevas vocaciones sacerdotales tiene para el pueblo de Dios y en particular para la Iglesia. Con la firma de este protocolo se consolida una relación entre la Hermandad de Jesús Nazareno y el Seminario de Sevilla, que ya viene produciéndose desde hace dos cursos con la donación de la ayuda económica para sufragar el curso completo de un seminarista. Monseñor Asenjo ha agradecido al hermano mayor y oficiales de la Hermandad Marchenera la generosa contribución se añade con el seminario, subrayándose que esta ayuda se confía que tenga continuidad en años sucesivos, como se viene haciendo hasta ahora. El arzobispo también ha recordado la importancia de que las instituciones eclesiales colaboren con la formación de los futuros sacerdotes.